Un hombre fue aprendido acusado por extorsión. Ofrecía proyectos de agua y saneamiento de la estatal entidad ejecutora de medio ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas informó que se logró la aprehensión de un sujeto que extorsionaba y se beneficiaba favoreciendo a empresas para el proyecto multipropósito de riego y dotación de agua. El día de ayer se ha realizado la audiencia de medidas, la audiencia cautelar, que ha indicado que el ciudadano va a estar recluido en el penal de San Pedro. Esto no ha terminado aún, ese es un informe que institucionalmente nosotros tenemos que transmitir. El Ministerio Público ha de ser quien pueda, mediante el tratamiento que le tenga que dar a cualquier caso de esta naturaleza, el de poder darnos mayores indicios de cuáles han sido, digamos, los otros involucrados. Se trata de un proyecto de agua y medio ambiente y agua que alcanza los 113 millones de dólares y se garantiza que no tiene ningún daño y que las diferentes empresas pueden presentarse a la licitación. Primero garantizar que el proceso de licitación de este importante proyecto continúa. Nosotros estamos garantizando que este proceso llegue a su fin, a su éxito en los correspondientes días.